Música Aprovecho la oportunidad para hacer la presentación de un documento importante titulado Guía del Estudiante Molinero Este es un documento que ha sido elaborado por el Vicerrectorado Académico con el objetivo de ayudar a nuestros estudiantes a fin de que puedan terminar en los plazos previstos y de manera exitosa Esta guía es de lectura obligatoria para todos nuestros estudiantes y por ese motivo es que hemos previsto hacer entrega en forma gratuita sin excepción a todos los estudiantes de pregrado En esta guía los estudiantes encontrarán información muy importante sobre la organización de nuestra universidad Ustedes conocerán qué oficinas está dentro del organigrama institucional y qué profesionales o a cargo de qué personas o quienes están siendo digamos gobernados las diferentes instancias Asimismo ustedes encontrarán la misión y la visión de nuestra universidad a fin de que todos ustedes puedan conocer hacia dónde vamos y qué es lo que nos espera el futuro Información sobre admisión, las diferentes modalidades Es algo que seguramente muchos de ustedes lo conocen pero es bueno estar informado a fin de apoyar también a quienes desean ingresar y postular a nuestra universidad Temas como el procedimiento de matrícula y retiro de cursos Este punto es muy importante y toda la información relacionada a este tema ustedes lo van a encontrar de manera muy detallada y sobre todo con flujos También cuál es la condición del estudiante regular y los casos especiales que generalmente se observan nuestros estudiantes asimismo las situaciones académicas especialmente el caso de retiros de cursos, retiros de ciclos y los traslados internos entre carreras Información sobre grados y títulos Artículos del reglamento en general de la universidad referidos al estudiante Y un tema muy importante es el de la consejería Esta es una labor de nuestros docentes que últimamente ha dejado de practicarse Estamos retomando y se han establecido procedimientos a fin de promover y facilitar el trabajo de nuestros docentes en esta labor muy importante de consejería Otro tema de vital importancia que también figura en esta guía es el seguro estudiantil El Consejo Universitario ha aprobado el reglamento del seguro estudiantil donde ustedes encontrarán los beneficios que los estudiantes tienen en relación a este importante servicio de bienestar universitario Y finalmente también figuran en esta guía el plan de estudios de las 12 carreras de la universidad donde el estudiante encontrará información de la malla curricular donde figuran todos los cursos de las diferentes carreras de manera que aquellos estudiantes que desean trasladarse de una carrera a otra podrán conocer y proyectar mejor su futuro De esta manera consideramos que esta guía un documento muy valioso es de lectura obligatoria para todos nuestros estudiantes y tenemos la seguridad de que los va a ayudar a terminar su carrera en forma exitosa en nuestra universidad así estarán ustedes mejor preparados para servir mejor al desarrollo de nuestro país Muchas gracias